La idea del taller era un poco explicar qué hace la inteligencia artificial y qué no hace, dar todas las posibilidades, para que se entienda, por ejemplo, para mí una conclusión es que no hay una inteligencia artificial que haga todo, sino que se usan muchas especializadas para cada tarea, por ejemplo, una para clasificar imágenes o una para traducir texto o una para encontrar personas en la foto. Si bien es un tema actual, ¿se podría decir que la inteligencia artificial llegó para quedarse? Sí, para mí llegó para quedarse. Está un poco inflada ahora, porque justo también quería dar la charla ahora que salió ChatGPT, que se hizo muy popular. Llegó para quedarse y ya estaba, también antes. Lo que falta como ingeniero, que yo quería dar la charla un poco para los chicos, ¿se entiende? Es que tenemos que encontrar nosotros la utilidad más específica, digamos. Saber dónde usarla, cómo usarla, qué puede hacer, qué no puede hacer. ¿Cuáles fueron algunas inquietudes de quienes asistieron al taller? Mucha inquietud de saber cómo funciona. Creo que hay curiosidad entre todos de saber cómo hace una computadora para comportarse inteligentemente, digamos. Y inquietudes de saber de cómo usarla, de cómo aplicarla. Por ejemplo, estábamos hablando de si tenemos que contar vacas en un campo, bueno, cómo podemos resolver ese problema. ¿Qué uso se podría dar de la inteligencia artificial en un aspecto más general? Sí, se puede usar, por ejemplo, para enseñar inglés, podés usar una inteligencia artificial de que... Es más, vos le podés preguntar cosas, decir, ChatGPT, justamente, algo que tiene que llamar la atención, vos le podés decir, a ver, vos sos un profesor, enséñame a hablar inglés y dame un ejercicio. Eso ya lo podés hacer. De ahí a que sea algo bueno educativamente, no. Tiene que... Hace falta, por ejemplo, trabajar para hacer una específica preeducación o hace falta trabajar para que sea una específica en la tarea que necesitemos nosotros. Como que, lamentablemente, no hay ninguna general, sino que es... Pero hay formas de hacer inteligencias artificiales para resolver el problema que queremos, digamos.